Abre tus brazos Así Toca la otra pared La otra esquina de acá Más, más, acércate más Más Acércate bonito Sí, no está sucio No es sucio, está manchadito No es sucio, la lluvia lo ha lavado Mira, ¿quieres que yo agarre? Mira, vea Para que veas La lluvia lo ha lavado Mira, Carmen A ver, trata de agarrar ¿Hasta dónde llega tu brazo? Más arriba Más Quédate ahí, goza Para la foto familiar Ahí es donde está mamá, mira ¿Ya? Mira, mira Quédate ahí Vuelvo No ¿RRRRRRRRR?